El ajo desde tiempos antiguos se ha utilizado para prevenir y tratar enfermedades como la diabetes, prediabetes, diabetes tipo 2, otros tipos de enfermedades y es perfecta para regular la glucosa gracias a sus compuestos y propiedades únicas. El ajo es antibacteriano y antiséptico, lo cual hace que elimine todas las toxinas de nuestro organismo. Esto es importante para darle vitalidad al cuerpo y depurar nuestros órganos internos. Está demostrado que el ajo disminuye los niveles tanto del colesterol como los de glucosa en la sangre, evita y reduce la formación de placas de ateroma que suelen aumentar con la edad, es un antiagregante plaquetario similar a la aspirina y potencia la producción de óxido nítrico. Además contiene vitaminas B, vitamina C, es rico en calcio, azufre, zinc, cobre, potasio y ácido fosfórico. Un dato muy interesante es que el ajo mejora notablemente la vida íntima del hombre, especialmente si padece diabetes, gracias al óxido nítrico ya que esta sustancia dilata las células musculares de las venas, permitiendo mayor caudal de sangre, incrementando la oxigenación y un mayor aporte de nutrientes a los músculos de todo nuestro cuerpo. La diabetes es una enfermedad que afecta notablemente a la intimidad. Por consiguiente, el consumo de ajo ayuda a los hombres con diabetes a tratar este problema. El ajo ayuda a regular la glucosa en sangre, gracias a sus propiedades curativas que tratan efectivamente al páncreas. Cuando el páncreas se enferma, produce menos insulina, provocando un descontrol en los niveles de glucosa. La poca producción de insulina hace que el cuerpo pierda equilibrio y no se puede regular. Pero el ajo limpia el páncreas, haciendo que éste regule su producción de insulina. Ojo, el ajo por sí solo no va a curar tu diabetes y tampoco va a curar tu páncreas de la noche a la mañana. Todo debe ir de la mano con una dieta balanceada, hacer ejercicios, evitar las comidas chatarras, evitar los refrescos y las bebidas azucaradas, tomar dos litros de agua, entre otros consejos. La mejor forma de aprovechar al máximo los beneficios del ajo es comerlo crudo. Una estupenda idea es triturar bien uno o dos dientes de ajo, junto a un poco de aguacate y ponerlo a dos lonjas de pan integral. Esto es un estupendo desayuno para diabéticos. Además puedes agregar ajo a tus sopas, carnes, platos favoritos, pero teniendo presente que mientras más tiempo dure su cocción, el ajo irá perdiendo sus propiedades medicinales.